Una nueva religión, no tiene ninguna Su credo es manipular, no su pie a la televisión En la infelicidad, la escala de tu sofá Nos pretenden descubrir, como en un restaurante En la infelicidad, tu mujer de casa se cambiará En la infelicidad, tu mujer de casa se cambiará Y sabrás que nadie te ha venido a mí Así alabas todo en su lugar Parecer que se ha cambiado más de la ciudad Te sigas triste y angustiado Si ves sus telediarios Y si estás algo confundido Ya está, ya lo han conseguido Y ya te han convencido Y sabrás que nadie te ha venido a mí Así alabas todo en su lugar Para ser un desgraciado mal En la infelicidad Un desgraciado mal 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 ¿Te canta mejor que yo?